Estamos manifestando por la directa absolución de Victoria Aguirre y la respeto a Felicidad Logera por el suicidio de Celeste y estamos esperando que la justicia haga adivinación. Gracias. Gracias. Un saludo. Estamos hoy en la Plaza Nueva de Cudio las diversas organizaciones que conformamos la Mesa por la Libertad de Victoria Aguirre para llamar a una movilización el lunes 5 de septiembre a las 17 horas en Oberá con el reclamo de que liberen ya a Victoria Aguirre que empiece el juicio lo más pronto posible porque desde junio está demorado ese juicio, tendría que haber empezado que se cambie la carátula de la causa Felicidio Vinculado contra Logera y que el Estado deje de criminalizar a las mujeres pobres y trabajadoras extendiendo que es un caso más de los tantos en que la justicia con su carácter patriarcal y de clase se ensaña con esta mujer por ser mujer justamente y por ser pobre. La contratar a esta situación es la libertad de que gozaron siempre los asesinos de Tati Piñeiro, los asesinos de Marilín Bárbaro y este es el accionar, denunciamos el accionar este de la justicia y llamamos a toda la población en general a que nos organicemos de forma independiente para lograr la libertad de Victoria. Rolando Lobera no pudo hacer esto solo mientras las tuvo secuestrada Victoria y a Selene las tuvo en la arenera Simons hay que recordar que de esa arenera salió un video donde el dueño de la arenera, Carlos Simons golpeaba a su ex mujer brutalmente y sin la complicidad de él y de Correa que es uno de los amigos que le prestó el auto para llevar y traer a Victoria y a Selene a la arenera tampoco podía hacer esto y tampoco podía haber llegado a asesinar a Selene también está la jueza Guzmán de Gauchat que no quiere dejar salir a Victoria bajo el argumento de que ella aparece sonriendo en una foto sin haber escuchado ni ella ni el fiscal sin haber tomado realmente las declaraciones de Victoria y bueno, ahora Victoria sigue presa acá en el penal de Posadas y enfrenta una pena muchísimo mayor que Lobera. Actualmente existe una gran desduda respecto a cuándo va a empezar el juicio oral porque se viene postergando hace varios meses supuestamente tenía que iniciarse este próximo 5 de septiembre pero todavía no se le ha notificado a la defensa de Victoria nada o sea que estamos a la espera de que se resuelva esta cuestión tiene que empezar el juicio lo antes posible porque mientras tanto, todo este tiempo Victoria estuvo presa. Vamos a estar convocando, diríamos, en el centro cívico de la ciudad de Verá el día 5 de septiembre también hacemos propia, diríamos aprovechamos la oportunidad para que todas las organizaciones nacionales que nos están acompañando puedan manifestarse también ese día 5 también ese día 5 solicitando, diríamos, el cambio de carácter urgente a femicidio vinculado a la absolución de Victoria y bueno, también queremos poner el foco, diríamos, en esta justicia que está cometiendo aberraciones sobre todo a las mujeres y sobre todo a las mujeres pobres ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina